Un grupo de dirigentes opositores de Venezuela activó un proceso de asambleas para la realización del llamado Congreso Ciudadano que se desarrollará en unos dos meses y con el cual esperan establecer un programa de lucha pacífica y alcanzar un cambio político. Hace unos días, la dirigente María Corina Machado adelantó sobre la planificación de este Congreso y señaló que la idea es convocar a todos los venezolanos descontentos con el gobierno para discutir ideas a fin de acelerar un cambio de este mandato.